Último momento Último momento Último momento Una maestra pidió jalón, jalón la tarde de hoy y en el vehículo donde le ahorraron quizá un par de minutos o quizá horas tuvo un trágico accidente y esta maestra murió Pablo Chavarría, ¿en qué sector ocurrió esto? Adelante Muchas gracias compañeros, en estudio a esta hora me encuentro en la aldea Palmichal en el municipio de Taulaveco, Mayagua, donde hace poco ha perdido la vida una maestra que en vida respondía al nombre de Jamie López, aproximadamente de 40 años originaria de Yarula, La Paz al parecer pues ella daba clases en una aldea de Buenavista, aquí en el sector y pues había terminado de dar clases cuando pidió jalón y lamentablemente en el vehículo que ella venía perdieron los frenos y vinieron a impactar contra un paredón lamentablemente pues ella sacó la peor parte dos personas están siendo atendidas en un centro asistencial en Taulavec y otro en Comayagua, lamentablemente repito el nombre Jamie López de aproximadamente 40 años de edad pierde la vida una maestra que se dedicaba a dar clases aquí en el sector en Buenavista y Cámara Chisel Flores, soy Pablo Echavarría para Hable Como Habla, Televisión Digital y